Oh Señor, que ven mis ojos Casi no puedo creerlo Estoy flotando en una nube blanca Volando por el cielo Tocando las estrellas Con la punta de mis dedos Oigo campitos de júpilo Veo luz allá a lo lejos Qué sitio tan fabuloso Que el lugar más estupendo Me siento como en mi casa Yo no extraño nada de esto Mil amigos me rodean Y entre ellos el más viejo Al que llaman el cordero Me ha gritado bienvenido Me ha brindado un asiento Vení, contate conmigo Vení, contate lo nuestro Que tú eres un redimido Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Que mantengo el alma entera Y he guardado mis vestidos Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Que mantengo el alma entera Y he guardado mis vestidos Oh Señor Que de mis ojos Casi no puedo creerlo Estoy flotando en una nube blanca Volando por el cielo Mi conciencia es más ligera Ya se ha esfumado mi beso Mis vestidos son tan blandos Impecable es mi atuendo Es una fiesta entre familia Veo al padre sonriendo Me siento como en mi casa Yo no extraño nada de esto Mil amigos me rodean Y entre ellos el más viejo Al que llaman el cordero Me ha gritado bienvenido Me ha brindado un asiento Ven y cóstate contigo Ven y toma de lo nuestro Que tú eres un redimido Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Te mantengo el alma entera Y he guardado mis vestidos Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Te mantengo el alma entera Y he guardado mis vestidos Pero yo soy un redimido Yo soy un redimido Que te mantengo el alma entera Y lo soy un redimido Pero yo soy un redimido Yo soy un redimido Yo soy un redimido Lo soy un redimido Y he guardado mis vestidos Y lo soy un redimido Gracias por ver el video.